Hola, muy buenos días a todos. Yo soy Adriana Rodríguez, procedente de la Institución Educativa Santiago Vila Escobar. Y el día de hoy voy a compartir estrategias comunicativas en la virtualidad. Esta es una actividad que hace parte del diplomado en la escuela en red, la protección de tecnologías para la enseñanza y aprendizaje. Entonces, pues, esta actividad consiste en mostrar algunas estrategias comunicativas que he implementado con los estudiantes mediante la puerta en marcha de algunas actividades. La primera que quiero compartir con todos ustedes es el Google Classroom. He implementado Google Classroom porque es un servicio de aula virtual gratuito que está diseñado para la educación y es proporcionado de forma gratuita por Google con el objetivo, pues, de crear espacios de trabajo virtuales. Aquí ustedes pueden ver, tengo varias clases de las cuales, pues, son áreas o asignaturas de oriental. Yo hoy trabajo en el área de inglés. Entonces, pues, ahí me hacía muy fácil a través de esa herramienta de Google Classroom organizar todo mi trabajo, facilitar el proceso, pues, de comunicación con mis estudiantes. Estas clases virtuales se organizan, me permite subir una serie de temas, actividades, anuncios, y tener en realidad, pues, una comunicación muy estrecha, permanente con mis estudiantes. Estaba formado por una página principal en la cual, pues, es posible subir material con diferentes formatos, en textos, en imágenes, en videos, para, también permite llevar a cabo, pues, encuestas con los estudiantes y muchas otras posibilidades. Entonces, dentro de todos estos ejercicios que he podido observar en Google Classroom, pues, un encuentro que es muy sencilla para los estudiantes, manejarla, facilita y mejora las actividades que se puedan hacer con relaciones que colabora con la creación, la organización, la comunicación, y sobre todo la gestión de tareas. Permite, pues, una mayor organización, fomenta esa comunicación tan fundamental que debemos establecer con nuestros estudiantes, fomenta los debates, porque hay una sección en donde los chicos pueden, pues, estar haciendo comentarios, subir sus mensajes, sus inquietudes, el trabajo colaborativo también es muy importante, ya que aquí se complementa con la utilización de Google Drive, entonces, es muy fácil compartir archivos y elaborar documentos en línea. La actividad que yo planeé es con el grado octavo, son estudiantes que tienen un promedio de 13 a 15 años, son 30 estudiantes, los cuales cuentan con acceso a internet solamente de 15, y los intereses de esta población es la tecnología, la música y los deportes. La actividad que voy a socializar, entonces, utiliza Google Classroom para plantear una actividad de debate, donde los muchachos, pues, pueden desarrollar su pensamiento crítico y reflexionar en torno a un video que tiene que ver con una situación propia de su contexto. Muy bien, entonces, pues, vamos a ingresar acá en el cláusco de ética y valores de grado octavo, y voy a mostrar comentarios de clase de 10 estudiantes, los cuales, pues, pueden estar permanentemente haciendo comentarios o preguntas en esta sección del tablón, es posible compartir anuncios, mensajes con ellos, lo cual, pues, me gusta mucho para tratar de generar como mayor interacción en trabajos de clase. Entonces, voy a mirar la actividad número uno, que fue la planeada, entonces, aquí los chicos debían observar un video de YouTube, el regalo, lo cual les iba a permitir como generar un proceso de reflexión en torno a unas preguntas que se les planteó, unas preguntas generadoras. Los chicos desarrollaron esta actividad enviando, pues, sus comentarios, acá podemos ver, pues, la participación de ellos, y vamos a compartir una, revisemos en esta actividad, pues, ellos debían básicamente reflexionar en torno a la valoración de la diversidad, porque es importante respetarlos, valorarlos, y elaborar una moraleja que pudieran ellos construir a partir de su análisis crítico. Entonces, aquí viene, pues, una moraleja que ellos elaboraron, reconstruir la historia del video, y a partir de ello, pues, elaborar una moraleja en torno a la importancia de valorar la diversidad, de reconocer la diferencia, de reconocernos diferentes y de valorar toda la diversidad cultural que tenemos. Muy bien, complementario a Claros, simplemente esta estrategia, esta herramienta Padlet, la cual nos provee una estrategia de comunicación muy significativa con los estudiantes. Entonces, Padlet es una plataforma digital que nos permite la posibilidad de crear murales colaborativos. Aquí lo que se trata es de una pizarra virtual en la cual tanto los estudiantes como el profesor pueden trabajar al mismo tiempo dentro de ese entorno. ¿Qué nos aporta Padlet? Creatividad e innovación, que dispone de unas herramientas necesarias para poder desarrollar actividades bien originales. Comunicación y colaboración es una herramienta que nos facilita la comunicación con los estudiantes porque permite abordar cuestiones, debates de grupo, plantear una pregunta en un muro y ver cómo los estudiantes van ingresando, van escribiendo sus comentarios, proactividad, ofrece al alumno la posibilidad de proponer realidades para actividades de agilidad mental, comenta la búsqueda de información, de argumentar sus ideas, entonces permite desarrollar este pensamiento crítico. Me gusta muchísimo esta herramienta, la implemente con los estudiantes de grado octavo, exigiendo la actividad de valoración de la diversidad. Y en este caso, la actividad de los chicos fue elaborar un póster y un video dando respuesta a una pregunta generadora que es cómo valorar nuestra diversidad cultural. Estamos hablando del respeto a la diversidad, entonces nos centramos así como a la parte de la diversidad cultural. Colombia y Bacier como esa diversidad cultural que tenemos nosotros en nuestra región y que ellos pues mostrarán eso. Entonces pues voy a mostrar solamente un póster, un video de mis estudiantes. Aquí estamos en el Fabric Cultural Videos and Poster y pues aquí podemos ver cómo los estudiantes pues muestran todo lo que tiene que ver con esa diversidad de la diversidad cultural. Do you know? No había Colombia, acerca de la religión, acerca de las comunidades indígenas que todavía podemos encontrar en nuestra región. Entonces cada uno de los estudiantes publica aquí su comentario, publica acá su video, aquí este es un video, un campo de estudiantes. Hello, my name is Javier Montaña, and I'm studying at Education Institutions de Comidas Copar y Ibagué. So I'm going to talk to you about something about Ibagué. Did you know Siocobo is the representative of Ibagué that beautiful pink and white purple labors? Did you know in respect to birds, the coma, the saber, and the color of the Andes are representative animals of Ibagué? Did you know Ibagué as a university of fauna and flora, as you can see the Nevada del Solima and the National National Park, the fish from which the water comes? En este video, Esteante nos está mostrando la importancia de valorar nuestra identidad cultural, y nos está mostrando algunos de los aspectos característicos de nuestra cultura toriente. Otra herramienta que quiero compartir el día de hoy es el Jamboard de Teamboard, el cual es una herramienta muy importante que me ha permitido a mí mejorar los procesos de comunicación con mis estudiantes. Entonces, ¿en qué consiste Jamboard? Es una pizarra blanca con una pantalla táctil. Tiene unas herramientas que permiten la colaboración y el trabajo a distancia, en la cual los estudiantes se pueden comunicar ingresando notas adhesivas. Se puede plantear una pregunta en la pizarra digital y se puede generar un debate en el cual los chicos, a través de esas notas adhesivas, ingresan sus opiniones y sus comentarios. Entonces, en esta pizarra virtual, el estudiante puede escribir, dibujar, agregar imágenes, rayar sobre esa pizarra y compartir con los chicos. Entonces, pues, es posible que todos los docentes compartamos a través de esta pizarra el material de trabajo y de estudio con los chicos, así como también el mensaje, y se puede compartir esa pantalla a través de Google Meet. Entonces, pues, es muy importante que les estoy compartiendo un Jamboard que trabajé con los estudiantes de grado TAO, en la cual les hice una pregunta de opinión y de reflexión. La pregunta generadora fue en relación al uso de una herramienta que implementamos durante todo el periodo, que fue Duolingo, que es una plataforma de aprendizaje en inglés, y entonces le pregunté a los chicos que pensaran y reflexionaran acerca de cómo Duolingo les ayudaba a ellos a mejorar sus habilidades en inglés. Esto para, pues, que ellos, desde su pensamiento crítico y del proceso de reflexión que hicieran, pues, pudieran publicar y escribir sus ideas. Entonces, aquí, Melissa Rosas Miscano hizo su comentario, Paula Murillo, José Leín Rojas, mi nombre es Camila Rubio. Para mí, Duolingo, esto fue una gran ayuda, esto me ayudó con la pronunciación, no solamente me enseñó esto, sino también de una forma muy divertida. Entonces, de esa forma, yo me doy cuenta, pues, de cómo mis estudiantes van asimilando, pues, esas herramientas y esas actividades que se proveen en clase. Entonces, me parece que este Jamboa es una herramienta de comunicación muy importante, porque a través de esta pregunta que les envía a los estudiantes, ellos pudieron comunicarme sus impresiones y sus ideas de cómo marcha, pues, su proceso formativo. Y Mentimeter es la última herramienta de comunicación que quiero compartir con ustedes. Mentimeter es una aplicación web para interactuar y hacer participar a una audiencia. La aplicación permite lanzar diferentes formatos de participación a una clase. Entonces, lo implementé con mis estudiantes con el propósito de generar un debate. La actividad fue un debate, lo elaboré con los estudiantes de grado décimo, y el propósito de esto era interactuar con los chicos en torno a unas preguntas generadoras relacionadas con lo que hoy estamos viendo y todos los avances tecnológicos. Entonces, la pregunta era, ¿de qué manera creen ellos que los robots serán capaces de hacer en el futuro? ¿Cómo será, pues, esa relación entre los avances tecnológicos y los seres humanos? Ya que hoy en día, pues, vivimos que, vemos que la tecnología, pues, ha tomado un gran auge. Entonces, ¿cómo ven ellos esa posibilidad? En la clase que desarrollé a través de Zoom, les proyecté el video en donde Sofía está interactuando, que es una robot humanoide, está interactuando con Will Smith, con el propósito de que ellos pensaran y reflexionaran acerca de cómo será esa... Aquí los estudiantes están viendo el video y aquí fue la pregunta elaborada de Mentimeter, en donde se generó esta discusión. Aquí los chicos empezaron a incorporar y agregar todas sus opiniones en torno a qué creen ellos que los robots serán capaces de hacer en el futuro. Como ustedes pueden observar, entonces, ahí están todos los comentarios de los estudiantes. Ellos empezaron a escribir que ellos creían que los robots iban a ser capaces de hacer muchas actividades, de reemplazar a los humanos, y así cada uno como que iba incluyendo cada uno de sus comentarios. Entonces, estas herramientas que les acabo de compartir han sido herramientas fundamentales para poder lograr unos procesos de comunicación asertivos con los estudiantes. Eso es todo por hoy. Gracias por su atención.